hola a todos bienvenido más a un vídeo de para chile gamers hoy día vamos a hacer un vuelo por tour uno de los tour uno de los tour que hay en ivao tour mundiales de ivao y vamos a volar con el 737 y luego voy a hacer la explicación de todo el vuelo en general el uso de ivao el flight sim commander 9 y los procedimientos que tienen de respetar y cumplir para que este vuelo se pueda hacer como corresponde primero vamos a elegir el avión esto se demoró un poquito en cargar mientras le mostraré el tour que estoy haciendo ahora o la leg como le dicen las piernas las piernas son las rutas que se toman para hacer los vuelos por ejemplo ahora vamos a hacer Henderson Field y Honolulu bueno me faltan varios todavía son 50 que tienen que estar todos aprobados con las normas que corresponden del vuelo aquí tienen que rellenar la fecha que hicieron el vuelo el calcín que usaron en el vuelo, la salida, la llegada, los comentarios si se usó ATC o no hubo contacto ATC aquí le salen los vuelos que se hizo el tracker aquí es importante porque le sale el último vuelo que se hizo completo aquí se fijarán en la fecha la fecha y la hora la fecha y la hora la duración recuerden tienen que cada tour mundial que hagan tienen que tener este remar en el vuelo y respetar las normas del vuelo que son bastantes a ver aquí descripción acá aquí están todas las normas que tienen que cumplir en el vuelo y algunas veces en los legs cambian también o sea en el tour, depende del tour aquí por ejemplo dicen usar aviones supersónicos con core, con motupleb no superar el máximo nivel de vuelo permitido el crucero, el nivel crucero, nivel permitido máximo 43.000 pies el máximo speed es de Mach 0.85 todo el ICAO, code asustador, o sea tiene que estar todo el nombre del ICAO como corresponde como Departura, Destination no se permiten aviones militares bueno aquí lo tengo para que lo puedan ver en español nivel máximo crucero, velocidad máxima todos los códigos OAC OAC deben estar en el plan de vuelo o ICAO corresponde salida, destino aquí está todo en español acá igual lo poneré en español a ver el tiempo tiene que ser vuelo real no se puede usar el acelerador de velocidad tiene que ser el vuelo por IBAO tiempo real o sea temperatura real que el mismo programa de IBAO la tiene incluida o un programa similar también dice que simule la como se llama el clima real de cada país de aeropuerto las piernas debe ser un plazo más de 7 días para entregar cada cada pierna o cada PIREP PIREP es la información que se manda para poder para poder hacer para que te acepten los los TUF como acá sale este aquí sale toda la información dice se ha aceptado, aceptado, aceptado aquí me rechazaron aquí me rechazaron porque no tenía un aeropuerto alternativo que es obligatorio también no superar los 250 los 250 nudos a menos de 10.000 pies de altura y desconectarse que no pasen más de 6 minutos por ejemplo o sea si se desconectan ehh se desconectan y se vuelven a conectar no tiene que pasar más de 20 minutos desconectados de IBAO informar el horario que se tiene que informar tiene que ser UTC bueno se supone que cada piloto tiene que tener sus cartas ehh a bordo o las cartas del aeropuerto de llegada de destino bueno yo debe de cartas uso este programa el FLYSING COMMANDER aquí me explica ehh las rutas o sea las las calles de rodaje el nombre de cada calle donde dirigirme las puertas por ejemplo el número de gates toda la información lo más precisa posible y también el plan de vuelo aquí le explicaría como hacer plan de vuelo de 0 porque aquí ya está agregado ya por ejemplo se supone que yo tengo que agregar los DOICAO el aeropuerto de destino ehh visión aquí el aeropuerto de destino y de llegada o sea el aeropuerto de salvia y de llegada ahí dice cuantas millas son 1137 millas bueno le voy a terminar de explicar esto ehh aquí dice máxima velocidad por debajo de los 10.000 pies tiene que ser 250 kias la velocidad máxima permitida aquí dice que el aeropuerto de alternativa no tiene que ser el mismo aeropuerto de salida o sea el alternativo no puede ser el mismo aeropuerto de por ejemplo este no se puede nominar como aeropuerto alternativo tenemos que buscar uno que este cerca en este caso tenemos uno por acá creo aquí este este podríamos usar como aeropuerto alternativo tiene que ser uno o dos siempre tiene que estar cerca del camino donde uno está esto en caso de emergencia por ejemplo si tenemos una emergencia nos sirve para quedarlo aquí en este aeropuerto no podemos usar un aeropuerto que está más lejos del aeropuerto principal no nos sirve por ejemplo si tuvimos una emergencia aquí en el recorrido nos vamos a ir de vuelta vaya pues allá nos conviene tiene que ser siempre entre medio del camino de la ruta o lo más cercano de la ruta que uno tenga creo que son creo que son lo mismo el tiempo de reserva creo que una hora 45 minutos el aeropuerto más cercano tiene que estar a 45 minutos creo que ese es para BFR creo que para IFR una hora y media bueno como les seguí explicando aquí el aeropuerto alternativo tampoco puede ser el aeropuerto como llegar como alternativo el adecuado tipo de avión para los vuelos que se están usando aquí aquí la descripción general dice este tipo de avión por ejemplo aquí aquí no sale si no me parece pero son medianos o heavy por ejemplo un 737 un Airbus A320 o 321 o o un Boeing triple 7 con un Airbus A330 o A340 esos son los medianos y heavy y un A380 pasa a categoría jumbo así que ese no no es y un avión más chico pasa como light por ejemplo un Segna un Embraner todos esos tipos de aviones ligeros los pilotos dicen tienen que tener contacto con el ATC los pilotos deben responder obligar los actos de contacto en la posición ATC por ejemplo si hay un ATC conectado usted tiene obligación responder si el ATC le hace alguna consulta, pregunta tiene que estar siempre conectado con el ATC responder para despegar todo como según la regla de IBAO acuérdense que tienen que desconectarse después de 6 minutos una vez que ustedes lleguen al aeropuerto tienen que esperar 6 minutos antes de desconectarse y lo mismo para salir ustedes se conectan a IBAO en un gate esperan 6 minutos y recién hacen el rodaje para despegar ya vamos a elegir el avión ya vamos a elegir el avión son todo casi lo mismo el procedimiento de encendido es muy parecido a la mayoría del 737 ahora elegimos el IBAO del aeropuerto de llegada primero vamos a poner el aeropuerto aquí y después les voy a ir explicando como ingresar los datos como crear un plan de vuelo como crear un plan de vuelo en el PLA5 acuérdense que siempre tiene que estar en un gate en una puerta no en la pista activa es una falta en IBAO si lo pilla un supervisor ahí es una falta grave este es un avión mediano así que medium podemos usar el horario original del país pero yo uso siempre el horario chileno de mi país el horario chileno cargamos aquí sale la dirección del viento la velocidad la visibilidad bueno el metal toda la información del metal el altímetro temperatura punto rocío está un poquito menos loba cargamos ya una vez que le explique las reglas de los tours mundiales este es un tour mundial tengan en cuenta tour mundial aquí está la lista completa de los tours por si quieren saber más detalle aquí están todos los tours ingresan a esa dirección tienen que estar registrados lógicamente en IBAO y pueden postular a esta cumpliendo todos los parámetros que les explique antes todos estos parámetros y este el IBAO tracker es para cuando hayan terminado el vuelo y lo quieran agregar en el PIREP el PIREP es donde reportan el vuelo aquí aquí reportan el vuelo la fecha del vuelo eso lo van a ver en el mismo tracker ahí como les decía el calcín que usaron en IBAO para hacer el vuelo ahí sale la salida ahí está la salida cuando ustedes despegaron del aro o sea cuando el avión hizo el vuelo cuando despegó no cuando se conectaron a la red cuando despegó hagamos de cuenta que ustedes se conectaron a las no sé por a las 6 y todo el plan de vuelo la ruta y todo hoy se demoraron digamos de 40 minutos media hora después en rodaje y todo salieron como a las 6.50 como 50 minutos más no a la hora que se conectaron a la hora que salieron que despegaron lo mismo en el arriba a la hora que aterrizaron eso no es aproximado no es necesario que sea preciso ya entonces estamos aquí ya para agregar el IKAO ustedes ejecutan este programa el IKAO agregan el IKAO de llegada y el IKAO de salida o sea el IKAO de salida y el IKAO de llegada el IKAO son los 4 letras de cada aeropuerto todos los aeropuertos tienen 4 letras los tienen que poner con un espacio después ponen enter y les va a cargar solo después ponen en HIGHPLAN que es para que el sistema haga la ruta automáticamente aquí les dice el tiempo que se van a demorar la velocidad real el nivel de vuelo y la distancia de llegada o sea la hora que llega bueno esto todo influye dependiendo de la hora que te tengan el avión la velocidad que vayan a volar este es un parámetro aproximado bueno aquí si ustedes se darán cuenta aquí hace este cruce lógicamente no nos conviene este aeropuerto no tiene ni SID ni STAR como explique en el video anterior los SID y los STAR son los las cartas de llegada y de salida cada aeropuerto tiene una una cartas de llegada y de salida para que ustedes puedan hacer el vuelo como corresponde este aeropuerto este aeropuerto en particular no tiene SID no tiene salida así que estos van a hacer un vuelo directo van a crear un vuelo directo y ustedes se van a acomodar ustedes se van a tener que acomodar cuando van saliendo haciéndolo manualmente no es muy difícil se van a dar cuenta super sencillo este este si tiene STAR el STAR son la aproximación la llegada si viene una carta se van a dar cuenta si viene una carta se van a dar cuenta si viene una carta a ver ahi esta ahi 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 acá esta procedimientos procedimientos estas son las cartas reales de vuelo esta es una idea no mas que se haga no? por ejemplo si van a salir de Santiago estas son las cartas de llegada y de salida les voy a mostrar una para que se den cuenta esta es una carta de salida que es lo que es una carta de salida? la carta de salida es el procedimiento de salida de un aeropuerto esto se lo agrega automáticamente en el FMC en el computador del avión el SID es una carta de llegada osea es una carta de aproximación de como acercarse al avión osea al aeropuerto también sale ahi salen los estos nombres se los pide el 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 FMC el computador le pide todos estos datos el programa que yo uso el Flight Simulator ahorra todo este trabajo osea no tienen que leer esta carta como la tendrían que hacer manualmente no tendrían que ver las pistas los detalles por ejemplo no tendrían que ver toda esta información esta información sale en el programa también el programa se actualiza también con los AIRAC que tienen que descargarlos de las páginas la página oficial de AIRAC también la pueden encontrar por ahí estas cartas que les estoy mostrando acá no tienen nada que ver este es el aeropuerto de Antofagat solamente es un es una idea nomás que les estoy mostrando esta página es de Chile la IFIS la página donde sale toda la información del aeropuerto los vuelos reales estas cartas son las cartas reales por ejemplo acá están todas las sillas de Santiago las cartas IAC que son las cartas de transición la transición es como hacer la llegada a un a la pista en este caso dice que giro hay que hacer a que altura tiene que tener cuantos son los grados de inclinación cuantos son los grados de elevación la altitud la bueno la velocidad se los ven en el en el FMC porque depende de la carga que tenga el avión y todo ya tal ahora pasemos al programa como verán aquí este programa las rutas eh celestes son las rutas que tienen que seguir el avión en Skype Vector encontrarán todas las rutas también las rutas son como las pistas estas son cartas también cartas ruteras llamadas vamos a buscar donde esta Chile se me perdió esta bien estos son los puntos de control de la TC Santiago Centro son los puntos de control de la TC esto es otra harina de otro costal como le dicen por ahí esta información la tiene que saber el controlador de la TC bueno ustedes también la tienen que saber lógicamente pero eso para otro video tutorial eh como verán aquí están los puntos aquí me dice World High que sería puntos de altitud de alta altitud como se fijarán todas son rutas lo mismo que acá estas son las mismas rutas que acá como dicen tienen que seguir ustedes estas rutas para hacer los vuelos es por por norma que tiene que ser esto pero aquí vamos a hacer un pequeño ajuste con esta ruta vamos a hacer algo diferente como lo he hecho en la mayoría estos no son vuelos como muy cotidianos entonces estas rutas que se hacen no son vuelos normales se han fijado todas las rutas que hay todas las celestes son las rutas yo voy a modificar esta ruta y la voy a hacer compatible con el FMC para que ustedes las puedan agregar este programa ya entonces vamos a como no hay no hay carta de llegada vamos a poner la carta de llegada este programa tiene la gracia que podemos verlo podemos ver las rutas de estar aquí se fijan por ejemplo para allá no nos sirve tiene que ser a la dirección siempre del aeropuerto aquí aquí la mayoría de las veces sale con un nombre sale con el nombre del de la pista pero aquí está sin nombre porque estos aeropuertos no son muy cotidianos entonces esta esta en teoría no esta no es vamos a elegir esta de acá arriba para que haga este camino directo para allá entonces vamos a cortar esta de acá y la vamos a agarrar esto que estoy haciendo es algo bien poco común ya como no funciona ahí entonces de canon tengo que borrar todas estas de acá canon canon entonces por ejemplo vamos a explicarlo más sencillo el punto Ruiz no nos sirve no vamos a hacer ese punto lo aburramos el Sista tampoco aquí lo vamos a acercar un poco más para ver los puntos más de cerca el Keola tampoco este está más bajo fíjense en el camino en la ruta vieron aquí queremos que este punto el Keola vaya vaya directo a este acá que la ruta de esta vaya a la ruta de acá para eso tenemos que borrar todo esto canon acá y ya se fijaron que ese es de vuelta no se nota porque está muy lejos pero si lo acercamos ahí se van a dar cuenta tenemos que borrar ese 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 todos los puntos después de Lilia yo sé que está un poco enredado o sea de hecho es bastante enredado a mí me costó harto dominar esto para entenderlo completamente las rutas es como básicamente es como es casi igual que tener un auto y ir a otra ciudad no hay que saber en qué calle ir o en qué calle no ir porque si no te vaya a perder je aquí tenemos el punto hilo entonces estos datos todo esto que está acá se tienen que ingresar al FMC en el FMC se ingresa esto como aquí este tramo es tan pero tan corto así que prácticamente está agregado el puro SIT esto es el SIT o sea este es el START la llegada entonces de hecho se agrega la llegada y está directo con el aeropuerto estos son tramos directos lo voy a explicar un después lo voy a explicar en otros tutoriales lo voy a explicar bien el uso de los de las rutas las guías esto es para que se haga una idea de cómo crear la ruta sin necesidad de usar el o sea de una ruta que a veces no van a encontrar por ejemplo los tours por ejemplo si hiciéramos una una ruta en Chile del programa fácilmente los datos todos estos caminos derechito Antofagasta hasta que yo vuelo siempre a Antofagasta a Santiago aquí no se noto muy bien porque está muy lejos Iquique abajo yo siempre hago esta ruta aquí es fácil porque uno se va derecho están los SIT el START todo acá por estos caminos todos estos caminos pasa por tongoy punto tongoy punto ventanas y llega al aeropuerto puede ir por acá para estar aquí aquí se lo acercamos un poquito aquí no salen no salen las pistas esta es la gracia del flight commander que sale del aeropuerto vieron entonces ustedes se dan la idea al tiro vieron ese punto llegando acá directo y llegando a la pista 08 is derecha 08 arrive lógicamente está todo en inglés esta pista de otro helipuerto o sea de otro aeropuerto o se me olvida el nombre de los aeropuertos más chicos bueno ese es de otra pista de otro lado este aeropuerto tiene estas dos pistas ya entonces aquí también ustedes se pueden fijar en las calles de rodaje por ejemplo si ustedes aterrican aquí aterrican llegan por acá paran por aquí o frenan se despecen la vuelta por aquí doblan suben y se van a los hangares o los puertos los gates para dejar los pasajeros o también aquí pero este sector de aquí si no me equivoco es de carga y este sector de aquí es de pasajeros de aviones comerciales estos aviones de carga o aquí no se dejan pasajeros creo que esa senda de ese aeropuerto no es para eso como también está el aeropuerto hay el aeropuerto de Santiago que también tiene las mismas opciones ya listo ahora esto lo vamos a agregar en el FMC del avión ingresamos ya está el avión cargado vamos a fijar el aeropuerto este es el aeropuerto de salida si se fijan estamos acá en esta puerta pero se va a notar así más y este ahí está ya se fijan y lógicamente está en otra posición por eso no se nota tanto esta pista está acá no sé por qué sale como pista aquí o acá no es que a veces si se fijan estos mapas no están actualizados en el simulador a veces uno tiene que descargar los aeropuertos independientes para que eh funcionen todo bien por ejemplo esto se ve súper feo, a ver si uno lo descarga por internet y ahí encuentra el aeropuerto que corresponde para que se vea mejor ya ha llegado media hora, ya, ahora les vamos a explicar la programación del avión primero que nada, como toda la rutina, vamos a encender el FMC primero las luces, las luces ese sonido es de la batería mmm que raro parece que no tengo noche ya esperemos que se inicie el Apo esperemos que se inicie el Apo voy a bajar un poquito el audio del simulador ya 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 estaré listo, cambiemos bárbaro ya no sale esto esa, esa, esa esa alarma que sale es porque no queda batería se supone que nosotros prendimos el sistema, prende las luces y ese momento rotar la batería suficiente para prender el Apo y para que lo ilumine el la cabina y para hacer todas estas cosas que estamos haciendo en este momento se supone que no tendríamos que hacer esto porque esto tendríamos que tener el ah no, esto no es la puesta, es el acelerador mira el acelerador el acelerador es correcto suena bien si 他 full suena entonces si está full va a sonar se supone que eso también es un procedimiento de chequeo que también se tiene que hacer pero yo nunca lo hago y ahora tenemos la energía pasando del generador al sistema recuerdense de activar una bomba de combustible para que le de combustible al APU porque el APU es un generador eléctrico es un generador eléctrico que le da energía al avión mientras el motor está apagado ponemos lo IRS para alinear el GPS del avión estas son las luces del panel en teoría esto está apagado mientras el motor está apagado esto puede estar apagado en la vía real ustedes lo prenderían cuando el avión está en proceso de encender o de retroceder se llama retroceso y puesto en marcha cuando el avión retrocede y se en línea con la calle para rodar hacia la pista esto me va a explicar esto windows head windows head como el nombre lo dice calentador de ventana o para que no se españen la ventana el sistema eléctrico encendido esto es para hacer el encendido del motor derecho las luces del logotipo o sea las luces de la parte de arriba donde está el logotipo las luces anticolección las luces de las colitas las luces de las rueditas las tropocópicas las luces que se apagan acá al rato estas que están acá estas luces son de los costados ya una vez que tengamos las luces encendidas la luz de taxi y la de la tren de aterrizaje no se encienden la de taxi no se enciende hasta que estemos rodando y las luces de taxi de landing de luces de aterrizaje no se encienden hasta que el avión esté a punto de despegar o aterrizar o menos de 10.000 pies de altura sobre los 10.000 pies de altura las luces de aterrizaje tienen que apagar cuando están en el aire y cuando está descendiendo a menos de 10.000 pies de altura deben estar también encendidas eso también es lo normal eso es importante ya ahora cuando tengamos el sistema el apu corriendo todo ingresamos acá antes de ponerlo a irse vamos a poner el combustible antes de programar el FMS el combustible también sale en esta página aquí elegimos el avión que vamos a volar hasta 737 combustible en libras son 24 libras contingencia 1686 libras casi una hora de tiempo de vuelo 2 horas 51 harto 2 horas como a las 10 voy a terminar ya libras 21 21.000 este es un vuelo inhibado así que no es línea comercial así que le podemos echar la llapa si queremos el combustible 6.000 hasta por kilogramos tengan cuidado eso de kilogramos libras influye bastante aquí tenemos aquí la configuración iCraft Display creo que por acá debe estar que no que no no sé por qué se cambia esto si me pegó ahi ta libras ay ahi ta hay ahí ta libras dice así, está menos de 10.000, alerta, estas son las opciones del avión, ya, ahora vamos otra vez a combustibles, action, fuel, combustible, libras, dijimos que eran 21, aquí le podemos echar la llave como le decía, porque no es necesario que usemos el combustible justo, le ponemos a 30.000 libras, ingresamos, esta opción es chip Z, o mayúscula Z, para que le mostre esta opción, si quieren tenerla, listo, pilot carga random 65, 55, 639, esto carga random, de carga del avión, hay 60, uno también lo puede haber escrito eso, run connection, ahí está, el generador, si quieren conectar el generador, ahí ponen growth power, generador de tierra, le saldrá la luz también aquí arribita, tendría que cambiarse, ya, una vez que cargamos el combustible, el peso, ahora nos ponemos la mierceles, ya nos tengo que estar en apagado, ya, vamos análisis, ya, hasta aquí arriba, siempre tiramos el precio, ya queda pero pero si se preguntan estos números son para poner el número del vuelo del avión, esto lo hacen en los pilotos para que no se los olvide por ejemplo, oh que numero de vuelo era ahi esta, 010 ya FMC ahora POST INITIAL aquí ponemos el nombre del albuerto en el que estamos que sería el PMDI PMDI PAPA MIKE DELTA JANKIE sería el código PAPA MIKE DELTA JANKIE estaba bien o no PAPA MIKE DELTA JANKIE PAPA MIKE DELTA JANKIE PAPA MIKE DELTA JANKIE PAPA MIKE DELTA JANKIE buscamos la referencia de ser esta de posición ahí eso se van a fijar se agrega todo el sistema se activa entonces aquí el avión ya sabe donde está el sistema ya sabe en que ubicación exacta está el avión El origen es lo mismo, runway, pista de salida, que vamos a usar a la 06, vamos a salir por acá, vamos a dar la vuelta en este sector, 11 pistas, 06 de salida, ouch, se me acabó. El destino, ¿cuál era? Papa, hotel, en el país, aquí abajo si quieren poner el número de vuelo, yo lo agrego aquí, 010, ya, ahora estaremos listos con la ruta, ahora nos vamos al área de departure, arrival, aquí, departure, salida, pista 06, ruta, aquí nosotros los pondríamos aquí en ruta, después en space, y aquí agregaríamos los, la ruta, supuestamente lo que haría este programa, que aquí en este caso, no vamos a agregar porque lo vamos a ir directo, aquí no, no vamos a ir tomando rutas, porque si no tendríamos que irnos por aquí, toda la tabla, no, aquí lo vamos a tomar una ruta modificada, esta ruta está modificada que uno mismo es como agregar una ruta manualmente casi, de aeropuerto a aeropuerto, entonces aquí solamente vamos a poner en departure, arrival de nuevo, vamos a poner el star, en este caso es runway, aquí no está el sit, el transición, transición, seleccionar, que es la transición en la carta jack, la carta de llegada, aquí lo malo que me queda es la embarra cuando pongo la transición, el book, ah no, este ILS, el ILS08L sería para la, para la pista de llegada, este para la, para la pista de acá, yo no quiero por esa pista, quiero por la 08 izquierda, esto de acá abajo, bueno, si se fijan aquí solo el nombre de la pista, miren, lo agrego aquí, que esta es la transición original de este avión, de este vuelo, pero, como que aquí es la embarra, jajaja, si se fijan, runway 08, ah esta la L, o yo quiero la R, siempre me se fijan, 08 R, esto es board, esto es runway, runway es para un aterrizaje sin sistema, el BDM es para aterrizaje con BDM, el VOR es para aterrizaje con board, el ILS es para aterrizaje con ILS, el ILS es el aterrizaje automático, cuando ustedes dejan que el avión no aterrice solo casi, ese sistema se usa cuando esta completamente nublado y no es visible al aeropuerto, entonces con ese sistema ustedes no arriesgan a los pasajeros, porque esta bien que volemos y reconozcamos el sistema del avión, pero volar a ciegas que a veces no sabe absolutamente nada de nada, voy a agregar la barra, se supone que esto corrige, pero, ya entonces runway 08 R, ya no me sale la pista, acá esta runway 08 R, este es el bug, acuérdense, transición, bug start, llegada, llegada, start, aquí estamos agregando la información del aeropuerto de llegada, ya ingresamos el de salida y ahora el llegada, yo aquí quiero la embarra, si se fijan, pero yo lo voy a corregir, aquí voy a pachar estos errores de descontinuidad, vieron, entonces yo me voy a flight plan, pongo activar, y ahí se van a fijar que esta la embarra, jajaja, no se como hago para arreglar esto, me voy a leer, hay que fijarse aquí cual es la que esta con problema, la handy, la handy, aquí, esta de acá tendría que tomar la bug, esta, vamos a eliminarla esta, ya vieron, despegará, a ver, esta un santo enredo, la bug, y esta se toma directo de acá, entonces la bug debería tomarse con esta, no con esta de aquí, entonces que enredo acá hacemos, copiamos, borramos, borramos la chingy, la chingy esta acá, a ver, no se ve el auto, entonces esa no la vamos a ir por esa, vieron, no sé si estoy bien, vieron esta va directo, entonces, queremos que la bug tome la siguiente, la handy, se fijan, ya, entonces queremos que la bug tome la siguiente, la handy, se fijan, ya, handy, acá, entonces que hacemos, copiamos esta, y la pegamos aquí, ching, y ahí pacha el problema que hay, vieron, me estoy explicando como agregar esto manualmente, para que, por si algún, tienen que agregar alguna vez una ruta, que no está definida, que no, que en este caso, no hay un camino directo acá, porque el sistema se confunde, aparte que cada ruta de esta tiene su, hay, hay rutas que vienen con un solo sentido, que no, el avión no puede, eh, ir de ida, no, algunas que son doble sentido, ida y vuelta, y otras que son un solo cuidado, igual casi, que en la ruta de los, de los caminos de los autos. Bueno, aquí, quedó lambarra, así que, ya, una vez que tenemos todo esto, hum, regresamos de nuevo, churururururlu, Aquí vamos a salir directo al aeropuerto, directo, directo, ya. Ahora vamos a performance, altitud, que vamos a tomar, vamos a ir a 36 piezas de altura. También tienen que fijarse que, reserva 1.3, 1 hora y media, 2 indes, 40%, velocidad del viento, dirección del viento y velocidad, acá sale, ah, pero esperense, antes que hagamos todo esto, tenemos que conectarlo ahí abajo, porque si agregamos los parametros del viento aquí, esto se va a desconfigurar, dejámoslo sin configuración del viento, conectamos ahí abajo para que configure bien la meter y podamos configurar bien el tiempo. Acuérdense que cuando uno se conecta a IBAO, esto configura la temperatura diferente. El IBAO tiene un sistema meteorológico incorporado que al conectarse, al tiro, ¿cómo se dice? reemplaza la meteorología del aeropuerto, o sea, la simula, mejor dicho. Acuérdense que para hacer los vuelos por tour y todo, tienen que registrar IBAO. El calcín lo eligen ustedes, si están en una aerolínea, ponen el calcín de la aerolínea, o si no, ponen el calcín que ustedes quieran, siempre y cuando no sea ofensivo. Tienen que ir con tres letras y tres números, así como este. El ID, el IBAO passbook que se llama, hay uno que se llama web password que es para conectarse a internet, a la página de IBAO, y el otro que es para el IBAO passbook que es para el programa que estamos usando. El sistema de voice, aquí dice transmitir o recibir, o sea si usted tiene micrófono y parlante aquí puede recibir o sea hablar y escuchar aquí solamente si usted tiene audífono puede ser solamente escuchar y aquí si no tiene audífono ni micrófono solo voice o dice no voice que sería que sería solo texto conectamos aquí si hay un controlador listo y programa se conecta automáticamente así que lo recomendable es minimizarlo yo lo cierro, aunque lo cierre igual se conecta o sea abre solo el programa pero si ustedes quieren evitar problemas ve que acá se me cambia el puno de h estilo, me cambia la altitud yo 193 ahora le agregamos el control F9 para cerrar esto 193 ponemos acá y el 11 esta es la dirección del viento y la velocidad del viento dirección 193 grados velocidad del viento 11 nudos este es el grado de inclinación de elevación del avión esto es para hacerlo esto es para hacerlo no se si quiere usar este menos 8 o menos 20 y tanto algo así para que se incline más suavecito yo lo hago con la opción que viene preterminada nomás el takeoff la salida aquí son importantes estos los B1 el BR y el B2 o el B1 o rotate y B2 los flaps este W1 se deja en el número 5 que es lo recomendable aquí cambiamos modo mapa aquí hacemos clic una vez, dos veces aquí hacemos clic una vez, dos veces aquí una vez, una vez, una vez aquí estaremos listos con la salida el trim que se ve raro todo aquí bueno, estamos de meter más casi el trim se regula aquí este le hacen un clip nomás o con la rulita para arriba bueno, con la rulita para abajo van sumando ahí con la rulita para abajo van sumando hasta que lleguen a hasta que lleguen a 515 no, yo lo hago con el Jones aquí vamos 515 ya tenemos el trim configurado el sistema de frenos en RTO esta es la velocidad de ascenso a menos de 10.000 pies yo creo que no supere los 220 nudos a menos de 10.000 pies de altura entonces el avión cuando se eleve va a superar los 220 nudos el límite el límite son los 50 yo lo hago menos porque a veces el viento a veces hay ráfagas de viento que hacen que el sistema reconozca más velocidad y a veces llega a 230 240 entonces si uno lo pone muy justo en cualquier medida te te indica el tiro que sobrepasó los 250 nudos el caso de una aerolínea eso es perjudicial porque le les dice que el vuelo es fallido y se lo se lo pone como como falta cuando vuela uno en una aerolínea virtual aquí también tiene que uno cumplir los reglamentos pero no aquí en IVAO no es tan estricto como en en una aerolínea virtual porque hay un programa que se llama ACARS o el sistema se llama ACARS que regula todos estos vuelos son bien rigurosos y dice al tiro, sale al tiro una alerta que usted ha superado la velocidad de permitida aquí descenso es inclinación crucero y descenso velocidad de subida velocidad de crucero y velocidad de descenso esto es cuando vamos bajando yo no quiero que supere los 210 nudos cuando vaya descenso ya aquí en teoría tendremos todo configurado una vez que ingresamos el performance se agrega automático el leg aquí 36 nudos o sea altura 36 configuramos esto ponemos 36 el sistema automatizado ah esta como esta cosa a ver A ver si tiene que estar S-A-Q-L-E-ON Off, off, on, on, off Off, off On, on, ya En teoría parece que estamos bien así El draw on hit Prendidos Altitud, anticolisión, encendido, chu 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 Esto se hace un check list por si acaso Todo lo que estoy haciendo acá Tienen que hacerlo con un check list Y cuando tengan el generador conectado Apreta la flecha hacia abajo y aquí debería conectarse con el generador Ahora estamos off porque no tenemos un generador puesto Y estamos con el A-P-O Con el generador interno del avión No con el generador externo Ya T-T-T-T-T Con la letra B regulamos automáticamente el QNH Para no agregarlo acá Aquí lo tendríamos que hacer de modo manual Aquí abajo sale un H Ahí Esto pascale en nuestro país Aquí tendríamos que irlo Con la radio Poner en Unicom Cuando estemos animados Tenemos que poner Unicom Unicom 122,18 Ahí está Se supone que la radio debería cambiármelo automático Aca Ahí me lo cambio Yo lo cambio abajo porque yo tengo un problema que se me desconecta Así que lo uso en los dos canales Se supone que los dos canales El primero está activo Los dos canales Esto igual que el avión Aquí tenemos los dos canales ¿Qué pasa con estos dos canales? ¿Qué pasa con estos dos canales? Por ejemplo Si queremos Por ejemplo estamos hablando con autorizaciones Que control Que es para pedir permiso para salir Después control tierra que es permiso para rodar Después control torre Que es permiso para despegar Entonces cada Cada estación Cada control de ATC Tiene su estación Entonces con esto nosotros lo vamos cambiando También Las cartas Ahí De la página que les mostré antes Ahí Lo cerré Las cartas de AIP Salen las frecuencias de cada De cada estación O las cartas de Del aeropuerto De cada aeropuerto Ya Ahora estaremos Ya Ahora se supone que nosotros tenemos que irlo a Performance Inicial index Takeoff Y aquí tendríamos que poner la B2 Aquí en velocidad 150 Se supone que Algunos dicen que hay que poner una yapa de 20km más el 141 es la velocidad de despegue que tenemos que tener cuando nosotros estemos en 141 ya tendríamos que estar en el aire después nos fijaremos esto cuando lo vayamos saliendo ya una vez que tengamos todo ponemos la dirección del aeropuerto que es 06 entonces sería 0.60 0.60 estos son los grados de inclinación cuando el avión gira en el piloto automático gira a 25 no quiero que supere los 30 bueno para las organizaciones virtuales eso es una falta en el avión cuando se inclina a más de 30 grados el avión A36 lo que sería apostar en el performance ya ahora en teoría deberíamos estar casi listos esto también se supone que tiene que estar en el 0.60 bueno esto se activa cuando uno va a volar por board pero yo lo hago por costumbres cuando uno va a aterrizar por sistema ILS se supone que tiene que agregar eso aquí activamos este y este esto es por orden, por ejemplo si yo prendo este primero y prendo este después así que activa como el copiloto como el principal del sistema de piloto automático o sea el que la llevaría con el piloto automático sería el izquierdo no el derecho el derecho este lado acá siempre es del piloto del capitán o del comandante es que maneja, que la lleva también puede aterrizar el copiloto ya ya estamos listos con el sistema de de automatización, el QNH listo el piloto automático listo, ahora los flaps apretamos dos veces F7 y se cambian los flaps bueno yo me lo soy de memoria dos veces F5 ya ahora si un retroceso he puesto en marcha aquí en teoría diremos apagar el avión y prender aquí diremos apagar el avión y prender el el APU se supone que en este momento se hace entonces uno va aquí y conecta y prende el APU y desconecta el ROM Power que es el generador externo creo que para que se enciende el generador externo para que no gaste combustible del avión para que no se use el linterno que tiene el avión entonces se supone que se prende solamente el sistema de APU cuando va a encenderse el avión pero nosotros lo saltamos y lo hicimos antes porque en nuestro caso el combustible no sobra veamos que las puertas están todas cerradas en este caso tiene que decir OPEN DOOR o CLOSE si dice CLOSE es porque está la puerta abierta de todas formas podemos usar una mirada aquí PUSH BACK TURNOSE TURNOSE la nariz para donde queremos que gire en este caso queremos que gire para el lado de allá porque va a ser retroceso así entonces sería para la si es para allá sería para la izquierda vamos a izquierda tenemos que hacer el giro en 90 grados aquí es SR3 que retrocede 50 y empieza ya cuando hacemos esto en este momento esto tiene que ir con un protocolo se supone que este es un programa automatizado que ayuda para que se controle automáticamente la radio se supone que nosotros tenemos que dar aviso aquí que vamos saliendo no hay controlador pero se avisa por texto a todos los pilotos cercanos que estén en esta pista para eso usamos el programa por ello que nos va a mostrar los vuelos si se fijan estamos por acá arriba vamos a sacar esto para que se note mejor estamos cerca de estamos cerca de a ver a ver vamos a ver hasta la patina a ver dónde estoy acá estamos acá estamos está una isla bien es que no se ve en las islas estas pero el avión es por acá se supone que vamos a Hawái este es Hawái y vamos saliendo de más arriba de Midway de por acá parece que es entonces aquí tenemos que llegar acá el procedimiento entonces aquí vemos que no hay ningún avión cerca así que pero igual tenemos que hacer el procedimiento este es el programa automatizado que es para los para los tours porque acá te va el tiempo ahí se ve estos se usan en los tours porque acá te va el tiempo todo vamos a salir por la pista 06 listo aquí no me voy a poner salida porque no me voy a poner salida esto lo pongo control sello y lo copio control c 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 se supone que acá uno puede poner el esto para que para que indique que el avión este programa a veces funciona a veces copia a veces no lo copia no me lloré a la cuestión antes de si se fijan aquí el flight plan no lo he mandado entonces tenemos que irlo acá agregar el flight plan en este caso no sé qué carácter está en el puro en realidad no vamos a editar esto porque el remake como le decían delante que hay que poner eso nomás esto yo lo corto control x y lo pego acá esto también lo corto control x y control b lo corto alternativo que les estaba explicando delante esto va así en este caso mi alcaldes un poco 8 un poco algo así si de ahí no me la vamos a poner ponemos la duración del vuelo ok sale ah que me carga esta vamos a poner ahí vamos a poner el vuelo directo 2 horas 57 pongamos 3 horas aquí se pone el total más las llapas de benzina que sirve 1 hora y media que es 4 horas la cantidad de personas a bordo el nombre del piloto la remar que se pone esto nomás se pone la ruta que en este caso es casi directa el nivel del vuelo que era 36 la salida que esto no era UTC entonces vamos saliendo así que la hora UTC la podemos ver también en la página está 10.46 10.46 10.46 10.55 pongámosle esta hora es importante poner la hora que vamos a despegar no se puede poner cualquier hora que queramos aquí voy a cambiar el ayun porque está en un 747 y este es un 737 ¿cuál era? ¿cuál era? entonces aquí cambiamos 737 900 estas son las skins que puedes ver cuando te vea otro piloto ah el aeropuerto alternativo que importante si no me van a descalificar el vuelo voy a usar este Parker Tampa Hotel етр ph 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 p ph 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 Ya rectificamos que está todo, la altitud, la velocidad crucero, medium, esto es el cambio automático una vez que el Vigilavion se muestra el tiro en la categoría, el tipo de vuelo, transporte, el tipo de reglas de vuelo, IFR, instrumental, y Z, ahí estaríamos. Entonces ahora, cuando vamos a retroceder, hacemos pushback and starting, o sea, pushback y puesta en marcha, que se denomina que retrocedemos con el avioncito y encendemos los motores. Entonces lo comunicamos a todo el mundo que esté por ahí cerca, y iniciamos el proceso. Por eso pone acá bien el carrito y te tira para atrás, pone el carrito aquí y te tira para atrás. Cuando estamos en una puerta, esto es muy importante para que los dispositivos de la puerta al Quito, el avion retrocede, y uno sale automático. Ya mientras hace esto, nosotros iremos encender los motores. Ahí. Ahí está cargando. Tienen que llegar a 20, yo lo hago en 21, 22. Ahora. Listo. Ten cuando en cuenta si son pilotos más antiguos, que ya tienen más experiencia en esto o algo por el estilo, siempre les recomiendo que hagan el checklist. Solamente buscan triples 737, 800, cualquier modelo que van a demorar, y ponen checklist. Y lo buscan por el cubo. Ahí le va a encontrar al tiro, le va a decir al tiro los procedimientos que tienen que hacer. Todo esto es un procedimiento. La salida, el encendido de motores, puesta en marcha, todo, 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 va con un procedimiento, con un checklist. Entonces, uno hace el chequeo, y así no se le olvida cualquier cosa. No se manda un cóndoro. Entonces el checklist es para eso. Lo damos con el segundo motor. Aquí, como van rodando, y encendemos las luces de rodaje y las luces de los costados. Tenemos que llegar a 22 y partimos. Ok. Listo. Esto es para los hornos, para las máquinas que están anchas del avión. Para el refrigerador y para los hornos. Esto se hace al final cuando el avión está encendido. O sea, cuando el motor está encendido. Porque están haciendo mucha corriente. Acá ponemos los frenos. Estamos listos. Aquí tenemos que hacer el cambio. Está en medio. Dicen la corriente, ya no está pasando por el generador, está pasando directo. Entonces apagamos el apu. Acuérdense que tiene que estar la luga al medio, porque si no se va a apagar todo el sistema. Acá la va a embarrar. Tienen que quedar con esto al medio. Cuando esté al medio, ustedes hacen el cambio. Aquí van al medio. Y ahí apagan el apu recién. Estas dos luces encendidas no apagan el apu. Apáguenlo solamente cuando esté del medio encendido. O si no, el avión se le va a apagar todo el sistema eléctrico del avión. Ya estaríamos listo, el generador prendido, tru 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 tru. Aquí es donde tienen que hacer el chenliz. Como yo me acuerdo más o menos el procedimiento de memoria. Hay que activarlo, esto es para la velocidad de la V. Para que la velocidad sea automática. Esto me deja más lejos. Nunca me deja derecho. Ya, soltamos los frenos. Y partieron. Y ahora vamos rodando hacia la pista 06. Vamos a dirigirlos a ese punto. Apenas se ve esta pux. En teoría se supone que todavía no son más altos. Suponense que no superan los 20. Y en teoría deberíamos seguir la línea amarilla. Un dato, sí. Acuérdense que esto se mide por la velocidad del viento. Por ejemplo, si nosotros vamos rodando y tenemos un viento fuerte. Nos va a indicar mayor velocidad sabiendo que nosotros no vamos a ir tan rápido. Lo mismo pasaría si tuvieramos un viento de cola. El avión iría más rápido pero el indicador indicaría menos velocidad. Aquí se supone que nosotros tenemos que parar. Y mirar para los lados antes de poner en la pista. Y después seguir. Y cuando pasamos por esta pista se supone que también lo solo tenemos que tener el transpondedor encendido. Mientras pasamos por la pista. Y las luces encendidas. Entonces una vez salimos de la pista, las volvemos a apagar las luces de aterrizaje. Y el transpondedor también lo apagamos. Lo ponemos en stand-by. Y seguimos nuestro camino. Hasta llegar a la cabecera de pista. Se supone que tenemos que ir al puerto. Se supone que tenemos que ir al puerto. Se supone que es cuando nosotros vamos rodando. y el takeoff esto es cuando vamos a salir cuando tenemos permiso para despegar escribimos takeoff runway 06 takeoff runway 06 o sea saliendo de pista 06 contan en su país por ejemplo si estuviéramos en chile esto lo podremos decir en español no tendríamos problema si estuviéramos rodando daríamos head point cabecera de pista la cabecera de pista es la llegada de la pista hasta acá no antes de entrar teníamos que pedir autorización si teníamos controlador de la test no podríamos llegar y entrar en la pista imagínense la hora que puse a las 7.50 y puse a las 7.52 todavía no sale así funciona el cálculo siempre tiene que calcular cuando está saliendo el rodaje se demora harto depende de que tan grande el aeropuerto en este caso un aeropuerto chico pero si se fijan la velocidad que va acá entonces la cabecera de pista es aquí de hecho en la mayoría de las pistas hay unas líneas que indican que cabecera de pista si lo vamos acercando vamos a ver si veo yo deberían estar en teoría deberían estar entonces uno se estaciona ahí pide autorización autorización controlador ATC solicita autorización para ingresar a pista en este caso 06 para despegue según plan de vuelo IFR a la ciudad de la Antuton o solamente indica que quiere ingresar a pista también puede decir eso autorización para ingresar a pista 06 el controlador le va a decir si ve que no hay problema todo autorizado para ingresar a pista 06 por ejemplo estoy en punto de espera si está acá solicito autorización para despegar por pista 06 en punto de espera eso cuando están en punto de espera esperando aquí autorizado para despegar por pista 06 había el número de alto proceda y acá no hay nada de punto espera de ver allá ante la pista está entonces nosotros como nos vamos a autorizar entonces vamos a salir no vamos a parar un poco la velocidad prendemos la solución de aterrizaje o de despegue y vamos a salir se supone que acá también tenemos que tener el transpondedor dedicado y el transpondedor nuestro el transpondedor ahí se me perdió la cuestión aquí se supone que deberíamos estar autorizado para despegar prendemos los motores desde la misma no más lo que no es que no es paga voce pero no hay si no hay se termina Reign hit Mira que bonito, que bonito La G, con la letra G subimos el tren de aterrizaje Giramos un poco, bajamos para que están inclinados Recuerden que el tren más inclinado vamos, va disminuyendo la velocidad, así que podemos caer en pérdida Si el avión sube demasiado fuerte A ver que está la inclinación bien Así ya estamos con el punto morado Entonces, VNAV, LNAV Pirato automático Bajamos los flaps Ponemos en off el tren de aterrizaje Bajamos completamente los flaps al máximo, con el F5 se bajan al máximo Aquí tienen un... Acá tienen los flaps, por ejemplo, si están en el número 5, no debe superarlo a 250 nodos Si está en el número 10 Ah no, en este caso... Claro, si, el 5, el 10, tampoco Esta es la posición de los flaps que no tienen que superar bien Si están al máximo, no tienen que superar los 162 nodos Ya después de la altitud de transición, deberíamos apagar, dejar en el modo stand-by, el transponderor O sea, el... El... El NH Transponder... TAN OFF TAN OFF TAN OFF LENDIDO Aquí iremos a decir que estamos en el aire pegamos ctrl c y enter listo ahí estamos informando que está el procedimiento hecho bien los auto break and off todo el sistema es piloto automático ya está listo BNAF, se prende el BNAF, el LNAF y el Z o el piloto automático estos tres se encienden para hacer el sistema automático esto cuando se enciende el piloto automático este es el sistema de ¿como se llama? el sistema de... que raro se me ve la pantalla de... que raro, que feo ah, está lloviendo se supone que hay un programa que se llama ACUSIM que tengo instalado hace tiempo ya que se ven las gotas de agua cuando chocan con el vidrio pero a mi nunca me ha funcionado no sé por qué se supone que se ve el agua ahí chocando con el vidrio, se ve bien bonito porque aquí se ve... se fija que se ve el agua como... como pasa pero... no se... no... no se escuchan ni se tocan bueno, tengo una aplicación que tengo un ADOM que está ahí, que va a aparecer ACUSIFIL, ah sí, ACUSIFIL se supone que este ADOM eh... es para que los sonidos para la turbulencia hace que el avión se mueva el sonido de la... del viento todo eso el sonido del agua cuando cae también... ayuda a hacer esas mejoras aquí están para descargarlo en Steam por si queráis bueno, en teoría ya tendríamos todo listo ah, el vuelo está terminado o sea, estamos en el aire entonces... el avión va a empezar a ascender hasta la velocidad crucero una vez que superemos los 10.000... mire... me pase... tengo que... ya tengo que apagar las luces estoy ya... sobre los 10.000 pies de altura se me han adaptado las luces después cuando descendamos menos de 10.000 pies hay que vender la de aterrizaje esta de acá mire el panel de este... si me olvido venderla todo el motor frío en la línea vamos a ver... bien... Bien. Esto también se ingresa, esto es la altura del aeropuerto de destino, o de llegada, o de aeropuerto al que vamos, se ingresa la altitud crucero y la altitud del aeropuerto, la elevación del aeropuerto. Esto se deja automático, prendido, emergencia luz, emergencia prendida, voy a apagar la luz, vamos a ver cuando lo voy a apagar ahí está. Hay un piloto automático como corresponde, el avión todavía se está elevando hasta llegar a la altura, crucero. Este test es para ver si hay tráfico alrededor, o si hay algún avión cerca, eso mayormente se hace en tierra. TCAS, TEST, PASS. PASS. Vamos a ver si es FILE, es porque no hay un sector. Eso se hace en tierra. Es recomendable hacerlo en tierra. El TRANSPONDER, esto es para... es como el identificador del avión, para saber la ubicación del avión. Es para esto. Vean, aquí sabemos dónde, este es el vuelo de nosotros. Vean. Para que se vean y vamos. Sale la velocidad de tierra, el TRANSPONDEDOR. El TRANSPONDEDOR está en 1200. Entonces él supone que los da... Cada piloto los da esto. Eso debería cambiar después. Vean, ahí cambió. 210. 12 días. El modelo acá sale... Bueno, acá tiene toda la información que agregamos en el plan de vuelo. Básicamente. Acuérdense que si van a hacer un tour mundial, tienen que poner eso. Es obligatorio. Si no, no le van a... Le van a rechazar el vuelo. Ya pues. No me queda más que decirle por ahora. Voy a llegar cuando llegue a la velocidad de crucero. O sea... Cuando esté llegando al destino y vaya descendiendo. Ingresaré otra vez. Ahora le voy a poner pause. Y volveré con ustedes cuando yo estemos descendiendo. Eh... Bueno, ahora no va a hacer ningún cambio el avión. Ahora el avión solamente se eleva. Llega a la velocidad de crucero. Se mantiene. Y sigue derecho hasta el destino. Hasta que estemos por llegar al destino. Quedemos para rato. Y cuando... Cuando vayan a hacer algún cambio. Eh... Cuando vaya descendiendo. Ahí... Ahí voy a volver con ustedes ahora. Bueno, lo... Los vemos en unos segundos. En... Gracias a la magia del... De los videos. De los videos. El viento. Segu estão listando. ... El viento. El viento. Pero ayer, hoy día tuve que continuar porque no puede continuar el mismo día por problemas técnicos y algunas otras cosas que tuve que hacer. Bueno, ya estamos por llegar al aeropuerto, así que vamos a preparar la llegada. Reset altitude, vamos a prender la luz de la cabina un poquito. Bueno, ¿en qué quedamos? En el aterrizaje, ahora vamos a hacer el procedimiento de aterrizaje. Ya le explique todo el resto, vamos a ver este programito. Aquí tengo pausa, no sé detallar si funciona bien. Las luces, este tiene las luces acá arriba. Ya, mayormente uso las luces apagadas porque a veces me molesta un poco la vista. Pero, vamos a hacer el procedimiento con las luces prendidas. Vamos a bajar, disminuir. Vamos a bajar a once mil pies. Vamos a avisar al resto que vamos a descender. Ya la serie que estaba bien delante. Usamos el programa. Si no me equivoco, vamos a bajar la pista. Se me olvidó. La consejo es que tengan un programa en el bloc de notas anotado las rutas. Yo en este caso no la hice en este vuelo porque es demasiado espontáneo el vuelo. Así que... Vamos a aterrizar. El nuevo vuelo será la 08 o la 28. A ver... Creo que es la 08. La pista 08 derecha. Sí, 08 derecha. Estamos muy cerca de ahí. Tenemos de frente un 747 ahí. Ya 08 derecha. Ahora vamos a iniciar nuestras extensiones al resto del buen dirigido que anda por ahí volando igual que los otros. Para que sepan lo que vamos a hacer. Ya. Minimizamos. Y ahora descendemos. Antes de que se... Les recomiendo siempre descender a 120 millas del aeropuerto. Ahora estamos a 95. Demasiado antes. Bajamos. Esta es la velocidad de descenso. O sea la... Eh... La velocidad de descenso. La velocidad de descenso. Es la velocidad de descenso que estamos. Eh... Si no me equivoco son... 3.000 pies por minuto. Estamos aquí descendiendo. O sea. Bajaremos 3.000 pies en un minuto. Eh... Yo lo estoy haciendo un poquito rápido porque... Eh... Igual me anduve atrasando un poquito. Así que... Vamos a descender bastante rápido. A este loco dice que le faltan 10 millas para aterrizar en la pista. 0.8L. Por ILS. Es el PA. Papa. Alfa. Alfa. 2. A ver. Cual será. Papa. Este de acá al frente. Este es un 747200. Sería más vueltas que un chumbo para aterrizar parece. Bastante vueltas. Jajaja. Juj. También está haciendo el tour parece. No. No está marcado como tour. Este loco está haciendo el tour. Tiene todo esto... Tiene todo esto... ...parece. No está marcado como tour. Yo dije que sí. No había puesto escrito. Y a mí. Me. Tenía algo escrito en el Remax. Y me dijeron que solamente tengo que dejar escrito esto. Y me... Me anduvieron. Me informando ahí en el tour mundial. miren, a esto me refiero que anda está lento el internet, que raro apúrate, apúrate, apúrate a ver, ¿cuál es? en este aquí me dicen solamente el remark world tour only, please, me dice clarito, ahí arriba y también en el otro pirep que mandé me dice lo mismo que hay varios pilotos que veo que están volando por y bajo y tienen un montón de puestos el remark no sé por qué me hinchan las pelotas a mí, acá me dice lo mismo diciendo necesario que escriba IFR world tour 2017 se supone que tengo que poner remark world tour no más bueno, por lo menos está aceptado, que es lo importante son 11 horas de vuelo así que y ahora me viene la segunda partita que es el vuelo más largo todavía así como 12 horas más o menos ya entonces como íbamos explicando los tours acuérdense que tienen que registrarse en mi pago antes de hacer los tours creo que no necesitan experiencia previa basta con que se registren y hagan unos vuelos la idea es que tengan conocimiento de los aviones que van a volar lógicamente no lleguen y usen un avión sin antes usarlo para que no se manden con doro porque si se estrellan lógicamente que el turno lo van a poder mandar o si se pasan más allá de la pista de aterrizaje cualquier detalle que se manden con doro como se puede decir no se los van a aceptar tenemos el 4-7 ahí que están hinchando las pelotas este KLM es el 4-7 también se va a aterrizar por la pista 0-8 izquierda nosotros vamos a la derecha porque me gusta como aterrizar en el mar y le voy a hacer un comentario el vuelo anterior que hice el pause que hice tuve que cancelar el vuelo así que este es un vuelo diferente pero lo dejé en el mismo lugar donde osea a la continuación en la misma del otro vuelo osea se hizo todo el procedimiento de despegue todo el atado es lo mismo lo único que cambia un poquito el panel no se si se dan cuenta cambia el panel pero al final es súper parecido cambia los botones un poco esto aquí a la diferencia que este tiene esto que es súper cómodo para aterrizar súper súper cómodo ya ahora vamos a hacer los procedimientos para aterrizar vamos a poner los autobreak cuando la pista es corta recomiendo que lo pongan al 3 pero esta pista no es tan corta así que puede ser al 1 o al 2 de hecho a veces no es necesario tampoco poner los autobreak miren aquí no salen spoiler Interesante, no se pueden armar los spoilers aquí, no me muestro los spoilers, no nos falla el simulador, o sea no, no falla el simulador, es una falla del avión este. Siempre tiene un detallito, algún bug, cada avión, a ver si por ejemplo esta, tampoco se pueden bajar bien, a ver si le pone on y se baja en solo, acá a rato, ojo, ojo, también es una falla del avión, bueno es una falla generalizada, como que todos tienen la misma falla así que, ya todo, chequeamos que esta todo correcto aquí, las luces prendidas, logo, taxi, cuando descendamos a menos de 10.000 pies de altura, recuerden que el prender las luces estresaje, estamos a punto de llegar, cerrar la pista, el avión otra vez volvió a fallar, desplazando el precio, se supone que esta bien va a doblar aquí, y va a seguir derecho, ya esta bien haciendo el proceso, si, pensaba que había algo malo. Mientras descendemos, hacemos el chequeo, a ver, le voy a mostrar algo, eh, a ver, no, no, bueno, devuelo, eh, creo que tengo el, el check list del C37 acá, eh, ah, va, revuelto que lo tenía aquí, acá, aquí está, este es el 800. Check list para el ranking, autorización, puesto en marcha, antes check list, tactiche enlace, antes del despegue miren, todos los procedimientos que tienen que hacer cuando ustedes están volando a la vez bastante, ¿no? son obligatorios, por lo menos en la vida real son completamente obligatorios en simulación, bueno, obviamente no es obligatorio, pero es recomendable hacerlo para que tengan una costumbre en este momento estaremos en descenso checklist aquí ATIS, altímetro, comprobar radios, comprobar de hielo comprobar velocidad de descenso, comprobar altitud transición este es de 18.000 pies en Chile es altitud de transición son como a los 4.500, 5.000 depende del aeropuerto, pero no varía mucho cantidad de combustible, comprobar, tren de aterrizaje flaps, comprobar arriba ya, comprobar aproximación en Chile esto, bueno, ya estamos por llegar localizador de vuelo esto es para hacer si vamos a hacer ILS flaps, velocidad la velocidad de descenso varía en el avión, pero esto es más menos la velocidad recomendable que vaya velocidad de aterrizando flaps 15 freno de estacionamiento, verifica que están desactivados tren de aterrizaje, piloto automático desactivado esos son todos los procedimientos que tienen que hacer y también la idea es que todos estos procedimientos se hagan en inglés también que se acostumbren a hacerlo en inglés todos este es un plan de vuelo para Antofagasta-Santiago un tutorial que hice anterior a este espero que lo hayan visto ya, ahora estamos a la velocidad de crucero ahora vamos a descender debajo de los 10.000 pies este le va a poner 500 pies que este aeropuerto tiene tiene como 200 200 pies más menos de altitud está muy alto no es muy estamos por llegar ya apretamos este botón y apretamos la flecha para abajo para descender con este hacemos descenso a la pinta de los otros los otros vamos a indicar a cuanto queremos que descienda vamos a bajar un poco la velocidad 200 nudos este botoncito es para pasar de IAS a MATCH o sea de IAS o NUDOS a MATCH cuando están en altitud crucero esto mayormente se puede se cambia da la opción para cambiarse Desengage este para hacer aterrizaje manual esto lo vamos a ocupar cuando estemos por aterrizar está nublado descendemos de mi pies prendemos la luz de aterrizar vamos a poner el audio un poquito siempre me gusta aterrizar con zoom así que espero que no moleste tanto el zoom voy a bajarlo un poco más por si acaso ya por si acaso por si acaso ya por si acaso si acaso y acaso velocidad indicada la velocidad indicada es la velocidad que lo indica el avión en el aire la velocidad indicada siempre se usa para los vuelos para todo lo que es carta, aproximación y todo eso se usa la velocidad indicada por si acaso el audio está veamos pero hay que ver con esa velocidad a esta velocidad que la avión va a estar DITRA De poquito, de poquito, de poquito, vamos a poner, vamos a escribir aquí, aproximación. Para que nuestros colegas sepan que vamos a aterrizar, porque estamos en aproximación. Aquí está nuestra pista. Vamos a acceder un poquito, no estamos muy altos. Vamos a poner los flaps en uno, en dos. Vamos a escribir los puntos de flap, ahí está, nuestra pista. Ahí está. Si el marido me falla, ese es nuestro aeropuerto. Ya. Acuérdense, si no tenemos visibilidad, lo ideal sería aterrizar con el sistema ILS. No me diga si me cayó el simulador. Ah, no. No, no, no. Eso es para quitar el... Porque siempre se nubla. pero siempre cuando estamos llegando uno se nubla, así como que va a complicarlo un poquito más estamos bastante altos voy a pasar a manual y ahora yo me descendí demasiado bajo héroe estoy a velocidad de arreglante que raro quiero que no hayan cancelado con eso supongo que tienen que aterrizar así estoy demasiado apurado muy rápido 3.000 feet remaining 3.000 feet remaining 3.000 feet remaining vamos ya a ver falló, 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 falló aterrizar ya falló aterrizar ya falló No, 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 no. Vamos a enviar el mensaje de reportaje fallido, bueno se supone que acá deberíamos avisar que nos equivocamos y que vamos a volver a hacer el mensaje, tiene un nombre este, se me olvida, bueno, volvemos, hacemos de nuevo giro esto en este caso, vamos a girar un poquito más rápido, me voy a mover lentes, estoy usando el mouse en este reto para hacer esto, tengo el JT pero todavía no me acostumbro bien a volar con el JT. Por eso siempre hay que descender siempre a los 120 millas del aeropuerto, es lo ideal, mantener ese equilibrio, ese equilibrio. Vamos a ponerlo first, vamos a ponerlo first. Quiero que me ayude un poco a bajar la velocidad, vamos a descender más, estamos muy altos, lo ideal cuando estamos por llegar al aeropuerto es siempre mantener como unos 1000 pies más, entonces usar el descenso, usar la velocidad de descenso para que te ayude, entonces la idea es mantener 190, 180, velocidad en aproximación. Ahora estamos realmente altos, ahí tenemos un aeropuerto, ahora hacemos otro de nuestros tramos, vamos a enterar aquí que vamos visual al final. Bueno, vamos muy relajo. ¡Vamos! 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 Se quedó pegado Difícil que sea yo que me haya quedado pegado Ya tengo una velocidad de internet Eso que escucha en el tren de aterrizaje Ya, ahora sí estamos a un correcto nivel Ahora sí Bueno, estamos descendiendo demasiado rápido, ¿vieron? El tren de aterrizaje es todo un... Ahí se dice Es súper complicado Ahora se queda muy lento Ya Long landing Bien fuerte el aterrizaje Muy mal el aterrizaje A mi gusto Bajamos el spoiler Decimos que la autopista está desocupada Y nos vamos a la puerta Mal aterrizaje Mal aterrizaje Ahora me gusto Muy mal aterrizaje No, 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 no mucho ahora me paso del camino, tocando pelarito una vez que me equivoque casi nunca me pasa esto de hecho se me ha olvidado por eso yo les recomiendo que siempre tengan las cartas del aeropuerto de llegada y de salida para que se vayan bien ¿dónde tienen que trozar? porque aquí yo no me acuerdo vamos a doblar aquí no, estamos mal acá aquí vamos a seguir derecho ahora tenemos que pegarle un rally bastante bueno ah no, vamos a doblar acá vamos a doblar aquí no me voy a complicar, voy a autorizar a pegar acá estaciona en el gate porque si voy al de pasajeros se supone que nosotros lo teníamos autorizado en el izquierdo que ese es el sector de pasajeros de este aeropuerto si me voy a morir no me fallan vamos a ir autorizado en esta pista de aquí que es la izquierda de este sector son todos los de pasajeros lo malo de este aeropuerto es que no se distingue cuando está ancho la cadena como que no puede ver bien no se ve bien no se ve bien los sectores donde están no se ve nada de nada de hecho podríamos llegar hasta el final de acá y meterlo y llegar derecho a las puertas también podríamos hacer eso para llegar al aquí donde está el sector de área de pasajeros en el modelo ahora podemos ponerlo por acá y vamos a hacer eso y voy a ponerlo para llegar a la puerta No deberíamos ir por ahí, estamos haciendo un vuelo que va súper desordenado. Un poco así. No deberíamos ir por ahí. 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 el indicador me indica... puede estar contra el viento me fundí fue un autorizaje malísimo y un rodaje también malo esto es por hacer el vuelo muy rápido y no fíjame bien en las cartas de hecho es primera vez creo que... primera... sí, primera o segunda vez creo que aterrizó en este aeropuerto creo entonces no estoy muy acostumbrado a usarlo vamos a prender el amplio a pesar que aquí podemos usar el generador externo al menos comenzamos aquí ground connection set estos son los chocos ground power para que vean los chocos son estas cosas... estos chocos siempre se tienen que estar... tienen que estar puestos... o sea... para que puedan poner el ground todo este sistema no se pueden usar porque todavía tengo el motor encendido pero ahí me da la opción que sea... vamos a bajar los motores vamos a bajar los motores pero antes tengo que bajar el... vamos a bajar el... vamos a bajar... vamos a bajar el... Pago todas las luces. Esto solo irá condicionado. Externos. Como les decía, tienen que estar puestos los chocos para que se instalen todos estos sistemas. Los chocitos. Ya. Ahora apagamos. Se supone que primero hay que apagar esto. Esto está off. El transponder lo dejamos apagado. Aquí me confundo. Ahí tengo el del 777. El transponder no se la vaya. Entonces a veces cambio tantos aviones. Pero siempre uso aviones grandes. Nunca uso aviones chico. Me gustan los aviones más grandes. Los 777, el 47. El 747. Son muchos galones. Yo los aviones de Boeing no uso mucho aviones de Airbus. De hecho no vuelo con aviones de Airbus. Hace años que no... Hace meses mejor dicho que no vuelo. Bueno, se podría decir años porque el año pasado que... Hace 6 meses del año pasado que no vuelo. Un Airbus. Ya han pasado... A ver, como 8 meses más o menos han pasado que no vuelo. Un Airbus. Más o menos. El sistema de emergencia. El sistema de emergencia. Apagado. Siento que no apagaba. Voy a preguntar si se pueden poner los chatitos. No, no me pongo por ahí. Ah si, si está por aquí. Esos de pitops son estas cositas que ponen acá. Estos pitops son los que miden la velocidad del aire. Ya estaremos OK. Apagamos todo, pilotos automáticos, sesión, cha cha. Aquí igual se tienen que fijarse en el stand-by. De hecho tenía stand-by él. Bueno. Todavía faltan cosas que tengan que mejorar para hacer los tutoriales. Me falta más plástica. Esto lo apagamos también. Vamos a usarlo. Si, RS. Las bombas de combustible apagadas. El sistema eléctrico apagado. El sistema eléctrico apagado. Que más, que más. Apagado. Y apagado. Este lujo, prender, indica que está disponible en RunPower. Si se pregunta. En el caso de los tours, como estoy haciendo ahora. Siempre hay que mantenerse 6 minutos con el avión detenido. Bueno. En teoría creo que tuvimos más de 6 minutos cuando el avión detenido. Bueno. El avión todavía está ahí con las luces de atrizaje. No sé si. No sé por qué todavía está ahí. Es probable que esté programando el avión. El FMS. No tengo idea. No sé qué tipo de avión está volando aparte. Es un detalle así. Una vez se puede volar un avión de FAUD. O un avión de PMDG. O de Airbus. O de Aerosoft. Y por fuera a los otros pilotos no los nota. Acá hay otro avión también. Es ese que se nota que está recién. Está prendiendo las luces. Vieron. Ahí se escurrió. Apagó las luces. Y este está prendiendo las luces de las alas. Vieron. Los chicos saben que. No se pueden ir ninguno al tiro. Si es que. Estos están haciendo los. Si están haciendo los World Tour. Es. Tienen que estar un rato ahí. No pueden detenerse. Bueno. En IBAO. Uno no puede ver esto. Desde el otro avión no lo puede ver. Por ejemplo. Por ejemplo. Si este tiene el FS. Bueno. El programa que. Hace. Eh. Que. Que. Que pone los carritos. Que. Te. Te. Te trae la. Las colaciones. Que limpia el drenaje. Todas esas cosas. Todos los servicios. Los servicios que vienen de. De cada. Para los aviones. Eh. Que solamente los ve el propio usuario. Eh. Fs. Ah. Se me olvidó el nombre del programa. De la aplicación. Otra vez prendió la luz. Ah no. La verdad que. A veces uno. Se pone de alguna. En una posición. Y no puede ver la luz. Mire. Ese otro. Pequeño bujo del. Bueno. Cuando estáis muy lejos. No. No. Ve las luces del avión. Bueno. Ya estamos detenidos. Yo creo que ya pasamos los 6 minutos. Bueno. Que más. Me. Me. Puedo decirles. Eh. Ah. Miren. Todavía están. Esto. Tenemos. Esto. Hay que apagarlo apenas. Uno. Eh. Eh. Se va. Las. Termina. Aterrizar. Sale de la pista. Y empieza a rodar. Ahí se tiene que apagar. Transponer. Eh. Ok. Todo bien. A ver. Que más. Que más. Le puedo. Comentar. El programa. Hay que hacerle un. Minuto. Ah. Mire. Llevamos 8 minutos. Con el motor detenido. Se me había olvidado. Comentarle que este programa. Muestra el tiempo. Este programa. Como les decía. Es para los tours. Ibao. World Tour Edition. También le sirven para los. Vuelos normales. De hecho. Esto. Se puede editar. No estoy seguro como. Pero. Hay unos manuales. Que están en esta misma página. Este programa es de Ibao. Lo pueden descargar gratis. Eh. Hay unos videos tutoriales. Youtube. Que salen en la misma página. Cuando lo descargan. Y les muestra. Como. Editar. Este archivo. Todas estas notificaciones. Hay un archivo de texto. Que. Lo pueden editar. Ustedes. Y guardar. Lo pueden poner en español. O en inglés. De hecho. Eh. Eh. Palostur. Tiene que ser en inglés. Tiene que ser. En inglés. Palostur. Palostur. Lo pueden poner. En su idioma. En español. Si es que están. En su propio aeropuerto. Pero. Igual. No se los recomiendo. Demasiado. Porque. Pero se los recomiendo. Que lo que eran. Si lo van a editar. Que lo editen. En inglés. Para cualquier detalle. Yo lo cierro. Nomás. Porque ya. No lo voy a ocupar. Bueno. Espero. Que le haya servido. Mi video. Que le haya ayudado. Para hacer el vuelo. Del. 77. 800. Este. Modelo. Es el. 900. Por si acaso. Pero. En la parte de aquí. De la cabina. No hay diferencia. Casi. No hay. Demasiada diferencia. Ponga la diferencia. Se van a ver. Si se fijan. En mis videos. Van a ver. La diferencia. Del. Del. Momento que le puse. Pausa. En el. Vuelo crucero. Al descenso. Eh. En ese momento. Se van a dar cuenta. Que yo cambié de avión. Porque tuve que hacer el vuelo. Al otro día. Eh. Bueno. Como le explicaba. No hay muchos detalles. De este. Al otro avión. Espero. Como le. Vuelvo a repetir. Espero. Que le haya ayudado. Mi video. Que le haya servido. Y. Nos estaremos viendo. En otro. Video tutorial. Con otros. Programas. Prontamente. Pondré. Ibao. Un. Tutorial mas largo. De Ibao. Tambien voy a. Incluir. Todos los tours. Eh. Eh. De cada. País. Eh. Los tours mundiales. Eh. La fraseología. Que se tiene que ocupar. Las diferencias frecuencias. Eh. Para que sirve cada botón. Quiero que indica cada zona. El uso de todo esto. Del. Metar. Eh. Del. Taff. Del. Taff. Voy a explicar. El uso complejo. De Ibao. Voy a hacer otro curso de. Flight. Sim commander. Que es el programa que les. Mostre antes. Que es para. Para poder. Flight. Sim commander. Este. Este programa es para poder. Eh. Hacer los planes de vuelo. Eh. El. Es el programa para. Para. Hacer aerolíneas virtuales. El. Pancet. Unicom. El programa que les mostré antes. Bueno. Eso sería todo. Espero. Como les vuelvo a repetir. Espero que les haya ayudado mi video. Cualquier consulta. La dejan. En la descripción de la. Del video de YouTube. Y. Los veremos. En el otro. En otros videos. Hasta luego.